Muy buenos ciudadanos, bienvenidos. Hoy vamos a ver qué nos trae esta semana y qué importante noticia tenemos por aquí. Vamos a verlo rapidito. Chicos, poneros cómodos, estáis en vuestra casa, bienvenidos a El Angal. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a empezar con... ¿Qué pasa esta semana en Star Citizen? Esta semana en Star Citizen querría haberlo subido ayer, pero es que lo colgaron muy tarde, para mí entonces pues lo hacemos hoy. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, bueno, pues feliz lunes a todos. Ah, por cierto, he estado una semana ahí post-resaca de la CitizenCon, que es que claro, no había ningún tipo de información, ha estado la cosa quieta, han estado soltando algunos vídeos, pero bueno, ya hablaremos de eso ahora. Feliz lunes a todos. Muy bien. Queremos tomarnos un momento para agradecer una vez más todo lo que hacéis para la CitizenCon, tal y cual pascual, esto ha sido muy especial, relaciones siguen llegando, no pueden estar muy orgullosos de lo que han construido juntos. Qué bien. Entre conectarnos con todos ustedes en el evento y de la manera positividad que surge de él, claro, todo el mundo ha vuelto el IPE a la palestra. Estamos seguros de que habéis sentido la energía eléctrica posterior al espectáculo, que también sentimos en los estudios, sonreímos, celebramos... Bueno, sí. En caso de que se haya perdido el anuncio de la CitizenCon, pues lo pueden ver ahí, vale. Y por último, mañana es el último día para participar en el segundo, en el concurso de ese mañana, que es hoy, el de hacer un vídeo, ¿no? Dejalo, vale. Ahora vamos a ver esta semana, ¿qué pasa? El martes abriremos los primeros servidores del canal de vista previa, ojo, que esto es importante, y muchos de ustedes podrán ingresar al sistema Pyro por primera vez. Vale, dirígete a Spectrum para conocer el cronograma y detalles, y ya que el canal de vista previa difiere del PTU. Ahora hablaremos de esto y hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Ahora vemos. Eso va a ser hoy, en teoría, hoy en algún momento. El miércoles tendremos las últimas actualizaciones del Roadmap. Eso sí, el Roadmap lo vamos a hacer tranquilamente en cuanto salgan, dice junto con los informes mensuales de octubre, tanto de Star Citizen como de Squadron 42. Tengo ganas, de repente, curiosamente, tengo ganas de hacer de ver qué es lo que hay para Squadron 42, porque lo único que quiero ya es ver noticias perfectas y cosas inminentes. Inminentes en Star Citizen, que son seis meses, por lo menos, pero bueno. Después, el Inside Star Citizen y Star Citizen Live regresarán la próxima semana, esta no. Mientras tanto, nuestro objetivo es subir el resto de los paneles y presentaciones de la CitizenCon durante el resto de la semana, porque no están todos. El sábado comienzan los campeonatos de carrera de Scarlet Apex 2023. Asegúrate de sintonizar el canal de Twitch y tal, si quieres ver carreras, lo cual, pues estaría bien. Después, el programa semanal, pues eso, lunes, pues esto, martes, hoy, se abre el canal de vista previa y se abre el sistema piro para algunos afortunados. Miércoles, Roadmap, resumen de Roadmap y los informes mensuales y el sábado, pues lo de las carreras. Bien, 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 bien. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. La programación del canal de vista previa. Ya sabemos que el canal de vista previa es un PTU secundario para probar piro. Vale, empieza hoy. Ok. Antes de continuar hay que leerse esto correctamente. Lo primero, para el debut inicial quieren reiterar la fluidez de este canal. Cuando dijeron que no eran para los débiles de corazón, lo decían en serio. Vale. Es importante tener en cuenta la experiencia variará con frecuencia dependiendo de la tecnología o el contenido que estén probando y del tráfico en general de gente. Entiendo. La versión de juego disponible en el canal de vista previa es similar a las primeras pruebas del juego Evocati, que suele ser menos confiables y están sujetas a cambios con frecuencia. Vaya, que esto no es para... no es para disfrutar el juego. Esto es para probar el juego, para ver que funciona todo. A continuación encontrarán nuestro cronograma provisional, lo que significa que pueden cambiarlo cuando les parezca. Pero tengan en cuenta que dependiendo de las necesidades tanto del backend como de las pruebas, estos tiempos pueden cambiar, prolongarse o finalizar antes de tiempo. También podemos desviarnos de este cronograma a medida que surjan otras prioridades de la prueba, como un PTU de los próximos parches, etc. Tenemos intención de abrir gradualmente el acceso para evitar ejercer demasiada presión sobre el backend a la vez. Esto significa que cuando inicie sesión, si los servidores están al máximo de su capacidad, encontrará un error. Si produce un error de este tipo, sencillamente vuelva a intentarlo de nuevo más tarde. Y aquí viene la chicha. Planeamos realizar una prueba de 8 horas cada día, rotando entre zonas horarias para adaptarse a la audiencia global. Como recordatorio, abren el canal de vista previa a los evaluadores más activos, a los concierge y a los que consiguieron o consiguieron, no, compraron el paquete de goodies, no, el paquete digital de regalos. Entonces, los horarios pueden ser de siguiente, vale, 31 de octubre, es decir, hoy a las 12 pm pacífico hasta las 7 pm UTC. ¿Y eso qué significa? Pues significa básicamente que hay 8 horas de diferencia. Así que el 31 de octubre, hoy a las 12 pm del pacífico, significa que a las 8 de la tarde aproximadamente, abrirían. Hoy a las 8 abre lo de esto, el PTU 2.0 y termina pues 8 horas más tarde. El 1 de noviembre, miércoles, 6 am de pacífico, que si le sumamos 8 horas, pues serán las 2 del mediodía en España. Y así, ¿vale? Aquí tenéis los horarios, les tenéis que sumar 8 horas y son 8 horas de cada prueba. Como podéis apreciar también aquí, bueno, pues yo creo que esto se refiere a los servidores. A lo mejor empezarán por los servidores de Estados Unidos, después de Europa, después APAC, que no sé lo que significa. ¿Asia? Y no sé qué, será un acrónimo de algo, no sé exactamente, no sé qué significa APAC, pero bueno. Por el contexto, Estados Unidos, Europa y el otro continente, el resto de continentes. Vale, y así, iba rotando. Vale. Terminaremos de probar el canal de vista previa antes del alfa 321.1. Si pierdes la oportunidad de participar, no temas, volverán a poner piro en línea para probarlo más adelante este mismo año. Por último, pero no menos importante, le animamos a aprovechar el máximo consejo emisor. Bueno, lo de poner los errores. Sus informes son de gran ayuda para acelerar el proceso. Recuerde que solo es el comienzo del canal de vista previa. O sea, que te recuerden 7 veces que esto es solo el comienzo, significa que primero, va a ser para largo. Segundo, no va a entrar ni de broma a toda la gente que quiere entrar. O sea, ni de broma. O sea, que entres va a ser algo interesante. Y después, por último, dice, sabemos que muchos de ustedes están ansiosos de sumergirse y nosotros estamos ansiosos de hacerlos con ustedes. Gracias por el temano, por su paciencia y comprensión. O sea, ya están pidiendo paciencia y comprensión. Vaya, esto va a suscitar pasiones. Va a suscitar pasiones. ¿Por qué? Pues aquí hay varios problemas. El primero de ellos es que lo mismo yo no puedo estar hoy. Bueno, para empezar esto a nivel de Estados Unidos, pues si lo hacen por cuentas e invitan a la gente de la cuenta de Estados Unidos, olvidaros ya todos europeos. O sea, hoy ni lo hueles. Hoy vas a tener que empezar a ver streams y vídeos de estadounidenses. Después va a llegar mañana, 1 de noviembre, festivo en España. Si tenéis la suerte de tenerlo totalmente festivo y estar en la casa, pues a las 2 de la tarde. Y si os toca, pues tenéis la suerte de que podéis hacerlo. Por ejemplo, yo, imposible. Mañana tengo movidas y no puedo. Así que pues tampoco. Después, al día siguiente, otro sitio que no es. Al siguiente, otro sitio que no es. Y al siguiente ya hasta el 4 de noviembre, que tenemos otra vez de 2 de la tarde a... Serían a 9, ¿no? O una cosa así de 9 de la noche. Pues lo mismo ni lo pillo, porque estoy currando. O sea que... Esperemos a ver. Primero te tienen que invitar y después te tiene que coincidir el horario. Una historia. Y después... Otra cosita aquí. La gente está preguntando, ¿no? Y dice, bueno, entonces abriremos el canal de vista previa tal y cual. Dice, ¿ya no es una selección aleatoria? Y la respuesta es, nos gustaría incluir tantos como sea posible, pero la capacidad y el acceso se determina a medida que avanzamos. Nuestros equipos de backend y pruebas monitorean y recopilan datos y en última instancia tomarán decisiones basadas en las necesidades de la prueba. El objetivo final se describe en nuestro anuncio original de canal de esta prueba que es preparar a Piro para una eventual migración a los servidores en vivo. O sea, una estupenda frase para no responder la pregunta que es si va a ser o no aleatoria la elección. No lo responde. Gracias, Tilo. Después tenemos aquí... Bueno, alguien está aquí diciendo, pues ponerlo en la PT. Uy, después aquí te dicen que... Dice, bueno, ¿cómo sabe que me han invitado a la prueba? Dice, recibirás un correo electrónico parecido a este. Este saldrá algo así. ¿Vale? Sigue atentos a vuestros correos. ¿Qué más? Aquí alguna pregunta interesante. Por aquí hay una serie de cosas, alguna respuesta suelta por ahí, pero bueno, atentos al correo. Algo sí interesante es esto, que dicen que básicamente quieren acceder, o sea, quieren garantizar el acceso a toda la gente posible, sobre todo también a los consists, a todos los consists si fuera posible, pero bueno, una vez más, como ya han mencionado, pues estos son decisiones que se toman a medida que lo van haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que chicos, pues, ¿qué os parece? ¿Cómo veis el tema de Piro? Todo apunta, todo apunta a que voy a tener que coger imágenes de alguien random, darle su, darle las gracias y hacer el vídeo y hablar y comentar cosas que han grabado otra gente, porque va a ser complicado entrar. Por otra parte, si alguno de vosotros graba cosas y me lo dice y me da permiso, pues también puedo coger sus imágenes. ¿Qué más? Después voy a entrar en el tema de los vídeos, ¿sabéis? Este es el vídeo de Star Citizen. Como podéis ver aquí, se han salido unos pocos, pocos de vídeos ya, pero ninguno de ellos, o sea, han pasado dos cosas. Primero, ninguno de ellos me interesa tanto porque estos son los primeros vídeos. Los primeros vídeos, si tenéis ganas de verlos, los directos están en Twitch, los podéis ver. Otros años me he bajado el directo y lo he puesto en YouTube, es verdad que no lo he hecho, culpa mía, aún estamos a tiempo. De todas maneras, los directos que me interesan son los que se hicieron más tarde, unos más que otros, y por otra parte también quiero hacerlo medio bien. Entonces, no tengo el tiempo ahora mismo, por eso estoy haciendo los vídeos de esta manera últimamente. No tengo el tiempo como para coger un vídeo de una hora, desgranarlo, cortarlo, pegarlo, diciendo palabra por palabra, como hemos hecho otros años. Entonces, estoy pensando, estoy pensando, no, lo quiero hacer de una manera que os enteréis lo máximo posible a mi estilo y que dure menos, por supuesto, lo menos posible. Entonces, bueno, pues sin dejarme nada atrás, pero como esto es una cosa que requiere tiempo y tiempo, hoy por hoy no tengo, pues voy a tener, quiero escoger el momento adecuado. Y por ejemplo, esta semana, pues si va a salir los roadmap y va a salir esto en el informe mensual y todo eso, pues probablemente eso tenga prioridad. Dicho esto, aquí hay cosas de estos vídeos ya que ya han salido que son muy interesantes, entonces, bueno, pues lo tengo que hacer, igualmente, acabará saliendo. Chicos, dicho esto, espero que os haya visto el vídeo, os haya gustado, estar preparados, estar mirando ese correo 24 7, a ver si os llaman para piro y ya me contáis, porque esto vamos a tener, vamos a ver quién tiene la suerte de ir y cómo lo hacemos. Chicos, un saludo, abrazos, besos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.